Apex Legend para Android, hay unas cosas muy importantes que tenemos que hablar sobre este juego, sobre todo para Android. Pon mucha atención, antes de comenzar comenta Apex y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Espera Majin Buu, no te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Y que no se te olvide apoyar dejando tu me gusta, sobre todo el día de hoy amigo, hace falta que hablemos, porque Apex Legend ya está confirmado que saldrá para Android. Esto no es un rumor como mucha gente lo cree, realmente está confirmado, entiendan esa parte, está confirmado por el mismo estudio desarrollador. Ok, Apex Legends saldrá para Android, ya es un hecho y lo más seguro es que salga este mismo año, aunque todavía no lo sabemos. No queda muy claro si se va a retrasar, pues ya saben por qué, por lo que está ocurriendo en el mundo se puede retrasar todo o se puede retrasar nada. No sabemos si sí o si no, pero lo que sabemos es que es oficial, están trabajando ya, de hecho no sabemos cuánto tiempo llevan trabajando en este juegazo. Pero hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar y que realmente son muy importantes, sobre todo los requisitos, que sé que es algo que a mucha gente le importa, porque claro que es importante, es una de las cosas más importantes que tiene el juego. Y la razón es simple, entre más requisitos tengan, entre más requisitos tengan, menos gente lo va a jugar. De hecho, pues hay que analizar eso, porque el juego vende, ok, hay que aclararlo, es un juego bueno. Y pese a que muchos digan, ay no, ya se acabó, ya no habrá más Apex Legends, porque ya está muerto, para muchos el juego ya no da para más, para muchos no para todos, pero para muchos el juego ya no da para más. Sin embargo, es un gran juego y la gente lo sigue queriendo jugar. Ahora, lo importante, Apex Legends, cuando saldría, si sale este año será hasta diciembre, que es lo que más o menos nos tienen dicho, saldría hasta diciembre o a finales, no sé si noviembre o octubre, pero finales de este año. Es lo que se tiene dicho, que saldrá a finales de este año, pero ya saben, ahorita yo no confío en ninguna fecha, por lo que está ocurriendo en el mundo, se puede retrasar todo, se puede cancelar todo inmediatamente, así que no me creo mucho las fechas. No creo que vaya a salir este año, tomando en cuenta lo que ha estado pasando, pero si sí es así, si sí es así, pues que bueno, la verdad es que sería bastante bueno que saliera este año. El problema enorme aquí, más que la fecha de lanzamiento, serían unos requisitos. Apex Legends, pese a ser muy querido y deseado, de hecho mucha gente quería que saliera para Android hace mucho tiempo, debido a esto, pues debido a que querían que saliera para Android hace tanto tiempo, las cosas ahora cambian. Ok, las cosas ahora cambian. La razón es simple. Puede que no cualquier celular pueda tenerlo. Hay que tomar las cosas como son, super claras. El juego de, ¿cómo se llama? El Call of Duty Mobile es muy buen optimizado cuando juegas en la versión, pues de mapas versus, no sé cómo decirlo. Como el clásico, como el clásico que se llama PlayStation 3, que eran mapas así pequeños y era divertido jugarlo así, pero es diferente, es diferente cuando en lugar de ser de esa forma, en lugar de tener los mapas así, es muy diferente el hecho de que ahora tengamos un Battle Royale del tamaño de, pues, Apex Legends. ¿Qué pasó cuando hicieron un Battle Royale de Call of Duty? Pues simple, lo vimos bastante simple. Nada más y nada menos que muy pocos celulares pudieron con él. Muy pocos celulares podían correr el Call of Duty Mobile Battle Royale. El otro sí lo podían correr la gran mayoría de los celulares, pero el Battle Royale era muy difícil que lo corrieran. El Battle Royale, realmente pocos celulares podían y ocurría el mismo problema que ocurre con Fortnite. Gran cantidad de las personas se quedó sin jugarlo y por lo tanto jamás alcanzaría las descargas que tiene Player 1 Battlegrounds móvil o como las tiene Free Fire. Que la mayor característica de Free Fire, pues, es eso. Tener, pues, requisitos para prácticamente cualquier celular. Y aquí es diferente. El Apex Legends, lo más seguro es que como mínimo te requiera, como mínimo, porque puede ser incluso más, como mínimo puede que te requiera lo mismo que el Call of Duty Mobile. Y lo más seguro es que incluso sea más difícil correr el Apex Legends que el Call of Duty Mobile, el Battle Royale. Hay que aclarar que son dos cosas diferentes. El Battle Royale requiere de mucho más para funcionar bien que el Call of Duty Mobile. Así que, si estás esperando un Apex Legends que sea compatible con la gran mayoría de los celulares de lanzamiento, te digo que ni a largo plazo veo que vaya a ser compatible. A menos que ya tengan previsto esto. A menos que se hayan dado cuenta de que el gran error del Fortnite fue no ser compatible con un montón de celulares. A pesar de todo eso, el Fortnite tiene muy buenos jugadores en Android, pero jamás va a alcanzar a los que tiene, pues, ni el, ¿cómo se llama? Ni, ah, se me va el nombre de Free Fire, ni tampoco Player Uno Battle Royale Mobile. ¿Por qué? Porque muy pocos celulares pueden con el Fortnite y tiene muchísimos, ¿eh? Y si fuera igual de compatible que lo es el, ¿cómo se llama? El Free Fire seguramente rebasaría fácilmente al, eh, bueno, en este momento no lo sé, pero cuando recién salió que era tan querido por toda la gente. Seguramente hubiera sido descargado por más personas que el Player Uno Battlegrounds Mobile. Incluso alguna vez llegando a superar al Free Fire. Y con más ventas, obviamente, la gente que jugaría más Fortnite y compraría más en Fortnite que en el Free Fire sin ningún problema. Ahora, puede ser que estemos hablando de esto ahora, pero también puede ser que ellos se hayan dado cuenta del error del Fortnite. Y resulte que sí lo hacen para gráficos bajos. El problema es que, pues, obviamente se vería reflejado en la calidad del juego. Tendrían que encontrar el balance perfecto entre optimizar para las personas que no tienen un buen celular. Y el balance perfecto también para las personas que sí lo tienen. O sea, lograr que se pueda correr con ambos y en la calidad que cada celular corresponde. Cosa que veo prácticamente imposible, sobre todo para ellos. Pero aún así, aún así, no hay razón para pensar que este juego será malo. Al contrario, yo creo que será buenísimo. El único problema, la única pega que le veo a todo esto es la optimización. Dudo que vaya a ser buena y me baso perfectamente en lo que vi en Call of Duty Mobile. Y hay que entenderlo. O sea, también hay que entender que Free Fire no funciona en todos los celulares precisamente porque luzca muy bien o porque tenga los mejores gráficos. Hay que entender que para eso tienen que sacar un juego que tenga gráficos horribles como los del Free Fire. Y el otro día yo subí un gameplay de hace varios años. Pero pon uno nuevo. Ponte a ver uno nuevo y no hay tampoco mucha diferencia. Sigue estando muy muerto en cuanto al sentido de que los personajes lucen muy vacíos. No sé cómo explicarlo. Los escenarios siguen sin puertas, sin objetos dentro de las casas prácticamente sigue siendo el mismo juego con unas poquitas mejoras. Y ya por eso la gente criticó el video porque dice usas un gameplay viejo. Pues es que tampoco ha cambiado muchísimo. La diferencia es mínima. Si ha cambiado, sí, pero la diferencia es mínima. ¿Por qué crees que tu celular de hace 7 años todavía lo sigue corriendo? No es porque tenga los mejores gráficos del mundo. Es por otra cosa. Así que pues ahí están las razones. Hoy te digo que lo más probable es que Apex Legends tenga requisitos altos. ¿Ok? Como mínimo unos 3 GB de RAM. Y no solo 3 GB de RAM. Me atrevería a decir que va a ser la misma historia que con el Fortnite. 3 GB de RAM y ciertos teléfonos en específico. No todos. Y algunos que tengan 4 GB de RAM van a sufrirle. Van a sufrirle porque es un mundo gigantesco. Así que la única forma de que Apex Legends Mobile salga bien. Es lo que te acabo de decir. Que ellos se hayan dado cuenta del gran error del Fortnite. Bajen los gráficos. Encuentren la manera de bajar los gráficos y conservar la mayor calidad posible. Y así lo tendrán. Porque créeme. Yo he visto que incluso el de consolas va mal. O sea el de consolas en algunas ocasiones va mal. Tiene esos bajones de frames. No quiero imaginarme lo que va a ocurrir. En un teléfono de pocos requisitos. Se va a explotar eso. Va a dejar de funcionar. La razón. Simple. El juego se ve que requiere mucho. Se ve que el juego es gigantesco. Por lo tanto el mapa. Claro está que te va a tomar bastante tiempo. El poder dominar esto. Que tu teléfono sea bueno para esto. No lo creo. No lo sé. Pero no todos los teléfonos serán viables para este juego. Ya que lo sepas. Ya que tengamos idea de eso. Te lo voy a decir. Pero de momento no parece que vaya a ser así. No parece que vayamos a tener un Apex Legends. Con la capacidad impresionante de ser de bajos requisitos. Así que no se ilusionen tanto. Luego si salen ahí videos de que al fin saldrá Apex Legends con bajos requisitos. No los crean. Yo caí mucho en eso con Fortnite. Yo hacía videos de eso. Y yo me la creía por los que sabían supuestamente te decían que sí, sí se va a poder. Y a la fecha no se puede. Entonces yo ya con otro juego ya no creo eso. Ya no me vuelvo a creer que va a haber un juego que requiere de mucho. Y que de repente y sin previo aviso saldrá una versión Lite. Nos decían que iba a salir el Fortnite Lite. ¿Cuánto tiempo pasó y no salió? Y no va a salir apenas que se den cuenta. Tendrían que hacerlo. Ya tendrían que tener un Fortnite Lite muy avanzado. Y no creo que lo vayan a hacer nunca. La razón es simple. No necesitan más dinero. No necesitan más dinero. Ellos se van a enfocar donde ganan un montón de dinero que es consolas y PC. ¿Android gana dinero? Sí, pero no tanto. Igual va a llegar el punto en que cualquier celular sea compatible con Fortnite. En cuanto a que luego los celulares que tienen 5 GB de RAM van a estar muy baratos. Tarde o temprano ocurrirá eso y ya todo el mundo podrá jugar el Fortnite. Están viendo las cosas a largo plazo. Así que con eso me despido. No sin antes decirte suscríbete y espero, de verdad de corazón espero, que si sale Apex Legends sea compatible con tu celular. Lo espero porque lo veo muy difícil. Hasta la próxima, cuídate y bye. Suscríbete. En pantalla están apareciendo 4 videos. Escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes, tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video. Escoge un video. ¡Aaah!